Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Mi nombre es Otoniel Zapata y les estoy dando la cordial bienvenida al canal OZ Producciones. No olvides suscribirse y muchas gracias por recomendar el canal y también, por supuesto, por ponerle la alerta de la campanita para cuando haya novedades en el canal OZ Producciones. A continuación, un poco de las lecturas del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. 120 superestrellas En 1982, la Universidad de Chicago publicó un estudio de 5 años sobre 120 superestrellas, los mejores en su campo, triunfadores de múltiples profesiones en quienes se descubrieron interesantes constantes. En todos fue decisiva la influencia de un buen hogar gracias al papel de padres afectuosos e inteligentes. Papás que elogiaban mucho a sus hijos por sus esfuerzos y sus logros, pero sabían corregirlos y ponerles límites. Los hijos se enamoraron de actividades al ver a sus padres desarrollarlas con entusiasmo. El éxito no fue gratuito. Durante un promedio de 10 años, dedicaron más de 25 horas semanales a su actividad. Muchos tenían hermanos con más capacidades, pero carentes de tesón y voluntad. Superaron mil obstáculos. Estas superestrellas no eran seres con dotes especiales, sino con un gran amor por su trabajo y con mucha dedicación. El labriego inconforme Quiero morir, repetía un labriego quejumbroso mientras cargaba un fardo de leña. Su asombro fue mayúsculo cuando la parca se le apareció ante sus insistentes súplicas. ¿Para qué me llamas? dijo la muerte. Solo para que me ayudes a llevar la leña, musitó el buen hombre. No es loable conformarse con todo sin luchar por mejorar, pero es peor ser un eterno insatisfecho. Aprecia tus talentos para no morir de pesimismo. Da gracias por poder pensar, amar, sonreír y aprender, por tus sentidos y por todo. El inconforme olvida que millares de personas están en situaciones más deplorables. Vives mejor si no te concentras solo en lo negativo y admiras jubiloso lo bueno y lo positivo. Desnudos nacemos y todo lo demás que tenemos es ganancia. Reconocía un campesino jovial. Muchas gracias.